Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este es un devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte llamado Palabras de Esperanza. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022 y bueno, es un gusto poder acompañarles en esta mañana y tomar estos minutos para poder compartir este devocional. Por cierto, estoy en una locación abierta. Si ustedes escuchan algún ruido o algo así, es porque elegimos esta locación para transmitir el devocional. Ahora sí no es fondo de pantalla. Ahora sí estoy en una locación real. Bueno, espero que este sea un buen tiempo y vamos a compartir el devocional el día de hoy. ¿Me acompañan, por favor? Estamos en 2 Corintios capítulo 7, 2 Carta de los Corintios capítulo 7 y vamos a dar lectura a partir del verso 8. Un servidor tenía muchas, muchas ganas de estudiar esta segunda carta a los Corintios desde hace tiempo, pero no me había sido posible por prioridades ministeriales. Ahora, a través de los devocionales, bueno, pues hemos podido explorar la carta y espero que como un servidor también se haya estado gozando grandemente con el estudio de la palabra de Dios. Ayer estábamos en el capítulo 7, el pastor Arturo dio la primera parte del capítulo donde Pablo retoma el tema de que las experiencias de la vida son un aprendizaje para consolar a otros. El Señor no desperdicia ninguna gota de llanto porque son poderosas escuelas para la vida, para poder entender y generar este necesario vínculo o relación entre las personas. Hay personas que se sienten solos o aislados en su entorno y no porque estén sin gente en su alrededor, sino por una falta de capacidad para vincularse emocionalmente con otras personas. Así lo menciona en su libro Henry Cloud, Cambios que sanan. Y es una de las razones fundamentales por las cuales tenemos el ministerio de Celebremos la Recuperación, que por cierto tenemos reunión el día de mañana, mañana a las 7 de la noche. Bien, ahora vamos a regresar al pasaje para estudio 2 Corintios capítulo 7 y voy a dar lectura a partir del verso 8. ¿Ya están conmigo? 2 Corintios capítulo 7, verso 8. Ya veo que algunos ya están conectados, vamos a iniciar. Dice así, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces no lamenté, porque veo aquella carta, aunque por algún tiempo contristó, ahora es diferente. ¿Qué prefieres? Yo te voy a hacer esta pregunta honestamente. ¿Qué prefieres? ¿Un amigo o un líder, de un amigo o un líder espiritual? ¿Qué prefieres de él? ¿Alguien que te hable siempre de forma agradable y que por encima de todo mantenga la relación? ¿O alguien que te confronte, aunque en ocasiones sea un tanto duro o te lleva a la reflexión o incluso a la tristeza? Porque Pablo se refiere a ser esa persona que confronta. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido lastimados, pero en esta lógica de tratar de protegernos, esa forma es para no hacer daño, para no hacernos daño. Pero es como cuando tienes una herida y esa herida necesita ser limpiada y desinfectada. Cuando te sientes enfermo pero necesitas la inyección, como cuando te pierdes en un trabajo o repruebas un examen y muestra una necesidad de tener un mayor compromiso en aquello que haces. El amor se manifiesta de mejor manera de esta forma. Es preferible confrontar que callar. Proverbios capítulo 27, verso 6, dice Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Bueno, esta es la enseñanza. Ahora revela el propósito de hacerlo de esta forma. Verso 9, 2 Corintios capítulo 7, verso 9 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando somos confrontados por parte de Dios, no es que Él quiera hacernos sentir mal. No es que Él quiera hacernos sentir mal. No es que Él se goce de vernos pasarla mal. El sentir de Dios es esa voz de advertencia que lleva al arrepentimiento. Un cambio en la forma de pensar, con respecto a ese tema en específico. Ese cambio dice que es un cambio que produce salvación. Y es esa salvación de permanecer a salvo de. En este caso, de la acción que se menciona. Por otro lado, esta tristeza que viene del mundo se presenta como aquella que produce muerte. Porque ese será el resultado de dejarnos llevar por el consejo sin considerar a Dios. Y sin duda conocemos casos de tristeza que han llevado a muerte. Y podemos hablar de algunos ejemplos tristemente trágicos. Verso 11. Porque aquí, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vinculación? En todos os hacéis mostrados limpio en este asunto. El texto confirma el resultado benéfico de ser contristado. Independientemente del instrumento que Dios haya usado. El resultado de quedar limpio es lo que vale. Por eso dice al final del verso 11. En todo habéis mostrado que estás limpio en el asunto. A pesar de que en su momento hablamos de indignación, de temor, de celo, de otras cosas. Y el propósito final es el resultado que busca que nos quedemos con él. Independientemente del proceso. Dice el verso 12. Así que, aunque escribí, no fue por causa de que cometió el agravio. Ni por causa del que lo padeció. Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Si tú has leído la primera carta a los corintios. En el capítulo 5 se habla de un aspecto de disciplina. Un aspecto muy fuerte. Ya se imaginará de qué se refiere. Pero nuevamente, Pablo, no se queda en la experiencia particular. Sino en la enseñanza que es para todos. ¿Y cuál es la enseñanza para todos? Que hay algo. Hay un fruto detrás de la exhortación. El cumplimiento de la demanda hecha por Dios. Verso 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de todos ustedes. No he sido avergonzado. Sino así como en todo les hemos hablado con la verdad. También nos gloriamos con Tito. Y eso resulta en verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes. De cómo le recibiste con temor y temblor. Y me gozo. Que en todo tengo confianza en ustedes. Así funciona el cuerpo de Cristo. Yo soy consolado cuando mi hermano es consolado. Me gozo cuando mi hermano se goza. Nos gloriamos con todos y por todos nos hablamos con verdad. Y hay expresiones claras de cariño. Se confronta por amor. Porque todos estamos sujetos a Cristo. Y sólo así se puede crecer en esta confianza entre todos nosotros. Así que si tú tienes, si tú tienes amigos o hermanos. Y gozas de este nivel de intimidad. Francamente te felicito. Yo te felicito. Porque para eso es el cuerpo de Cristo. Pero si hoy como menciona la Escritura te parece ajeno a tu experiencia diaria. Yo te reto en el nombre de Jesús. Yo te reto en el nombre de Jesús. A vivir este grado de intimidad. Por fe. ¿Será perfecto? No creo. No creo. Sin duda tendrá errores. Y esto no debiera de hacer claudicar. Sino más bien seguir trabajando en esa dirección. Para lograr esta expresión espiritual. La bendición de ser confrontado por quienes los aman. Tal vez tú ya cerraste las puertas. Tal vez tú en tu comportamiento. Ya ni siquiera recibes este tipo de intimidad. Porque la gente ha visto una resistencia de tu parte para ser confrontado. Y entonces prefieren quedar callados. Porque también el proverbio dice que corrige al sabio y te madará. Pero corrige al necio y te odiará. Y algunos de nosotros ya hemos visto esta condición en algunas personas. Y preferimos no acercarnos. Decimos, pero pues si ya le hemos dicho y no quiere prestar atención. Entonces mejor ya no le digas nada. Y puede ser que tú seas una de esas personas que está en esta situación. Y que ya el entorno dice, híjole, ya mejor ni le digo nada. Porque ya no sé cómo va a reaccionar. Bueno, si tal vez tú eres de este tipo de personas. Yo te invito, yo te reto a que hagas ese cambio. Pregúntale a las demás personas. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Qué opinas acerca de esta decisión? ¿Cuál es tu punto de vista tocante de ellos? Te advierto, posiblemente no te va a gustar lo que escuches. Pero ¿sabes qué? Hay un increíble valor. Hay una increíble ganancia para aquellos que se dejan ministrar. Que se dejan escuchar. Que se dejan ser evaluados desde una perspectiva que no es la nuestra. Cuando uno recibe este tipo de percepciones. Le es factible crecer en esta área. Hay algunos de nosotros que cerramos cualquier posibilidad. De ser evaluados desde el exterior. Desde un tercero. Y estoy hablando de amigos que nos aman. Estoy hablando de estas personas que hacen su esfuerzo. Por ayudarnos. Por mantener una sana relación con nosotros. Este tipo de personas. No estoy hablando de esa persona que carece del valor moral de hablarte algo. Estoy hablando de esos amigos que realmente te aman. Que realmente están contigo. Así que yo quisiera retarte en esta mañana. Busca. Busca dos, tres amigos. Y pregúntales sobre este tema que te preocupa. Busca dos, tres amigos. Y pregúntales acerca de esta decisión compleja que necesitas tomar. Y permíteles a ellos, permíteles a ellos, permíteles a ellos darte su punto de vista respecto a ese tema. Y posiblemente esto abra la puerta para que ellos te hagan mención de otros temas, otras situaciones. Y en esas otras situaciones seamos confrontados, seamos evaluados y seamos ministrados. Y esto hace el cuerpo de Cristo. Para esto somos iglesia. Así es que te reto a crecer en esta área. Posiblemente tú me dirás. Ay, es que los hermanos no nos operan, no ayudan. No ayudan esos prójimos, como decíamos el domingo pasado. Ya lo sé. Pero somos un cuerpo de imperfectos tratando de vivir una condición perfecta que es la que Dios nos ofrece. Pero en esta imperfección se puede crear un vínculo hermoso para ir creciendo en esta línea de pensamiento. Así es que ahí está el reto para esta mañana. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos das este día. Porque tú permites que estemos este tiempo compartiendo ahora desde esta situación. Desde este lugar. Padre, y podemos, Señor, hablar de el valor y la bendición que hay detrás de una persona que es evaluada, confrontada, retroalimentada, consolada. Y que aprende a hacerlo para hacer también eso a otras personas. Bendice, Padre, esta relación hermosa que puede haber entre tu cuerpo y llévalo a un grado de intimidad perfecto. Porque tú estarás en medio de eso. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recuerden, este jueves tenemos, celebremos la recuperación. Hoy tenemos culto a las 7.30 de la noche. El jueves tenemos, celebremos la recuperación a las 7 de la noche. Si usted no tiene esas relaciones profundas, le invito a hacer que nuestro principal objetivo es ministrarnos unos a otros en ese apoyo permanente. Así que le invito a hacer. Escuela Bíblica de Vacaciones, recuerden, empieza el próximo lunes. Ya están cupos completos. Oremos por el resultado de ellos. Y el próximo domingo, este domingo 24, es el cierre de las inscripciones del retiro de varones. Este domingo es el último día para inscribirse o para pagar. Ya tiene que estar cubierto el 100%. Ayúdenos, por favor, porque eso nos da un margen de maniobra mucho mejor para poder trabajar unos con otros. Así que esta es nuestra petición, que nos ayude para que esto pueda funcionar de una mejor manera. Así que, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este día con nosotros. Voy a terminar este devocional solamente saludando a aquellas personas que tuvieron a bien dejarme un saludo en el Facebook. Solamente con buena atención para ellas. Silvia Álvarez, buenos días. Sara González, buenos días. Pati Arciniega, bendecido miércoles. Amén, Pati. Rosy Calderón, buenos días. Irma Arguelles, buen día, buen día. Mónica Gordillo, buen día. Ismael Reyes, amigo, buenos días. Caro Jiménez, bendecido hoy día, iglesia. Mi esposita, buenos días, iglesia de Jesucristo. Esther Mendoza, buenos días. Ricky, hola amigo, estábamos acordándonos de ti ahorita. Esther Mendoza, iglesia Torrefuerte, buenos días. Sol Torres, buenos días. Gabriela Medina, buenos días. Jorge Fuentes, estás en Chihuahua, amigo. Ay, un abrazo. Mi hija Dianita, buenos días. Mercedes, cuñada, buenos días. Gerardo, un abrazo, varón. Gracias a todos por dejarnos un saludo, por dejarnos este mensaje aquí en Facebook. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan ustedes un excelente, excelente domingo. Mi domingo, miércoles, ombligo de la semana, como decimos. Excelente miércoles, está como el domingo. En el tercer servicio les digo, bueno, buenas noches. Y estábamos a las tres de la tarde. Ya lo que es uno estar perdido en esas cosas. Bueno, que tengan ustedes un excelente miércoles. Que Dios me los bendiga grandemente. Y estamos para servirles. Claudia Mata, Vicky Rugelio. Gracias. Buenos días.